...pliegue también en el Centro Comercial Tolón. Tenemos más de 170 fiscales haciendo este operativo especial, en donde aquí en City Market, un centro comercial de 78 tiendas, donde hay igual cantidad de fiscales, pero también estamos acompañados dentro de lo que es el marco del Comando Nacional de Precios Justos por nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Aquí nos acompaña el General Rivero Marcano, el Jefe de Comando de Operaciones de la Guardia Nacional, y también está la Milicia Nacional Bolivariana, bueno, desplegado, asegurar el precio justo y el justo abastecimiento al pueblo venezolano en estas Navidades. Hemos encontrado, bueno, muchos sujetos de aplicación, prácticamente todos, en incumplimiento con la Providencia 070, que aún marcaban P de Justo a un precio colocado por los mismos sujetos de aplicación. Nosotros hacemos el llamado a todos los sujetos de aplicación, la Providencia 070 está vigente y hay que cumplirla de manera inmediata. Estamos, bueno, explicándoles en una primera fase, difundiendo a todos los sujetos de aplicación acerca de la obligatoriedad de cumplir con esta norma. Por lo tanto, deben retirar esa etiqueta que dice PB Justo y hay que marcar al precio máximo de venta al público, que es el que es calculado por los productores e importadores. Nosotros vamos a estar desplegados con nuestros ya más de 2.600 fiscales en todo el país, con la Guardia Nacional Bolivariana, una mujer, la Milicia Nacional Bolivariana, el Poder Popular. Estamos desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional. Por un lado explicando, pero por el otro lado también tomando las acciones correctivas y sancionatorias que debemos tomar y vamos a ser inflexibles en el cumplimiento de la ley. Vamos a acompañar a quienes quieran cumplir con la ley, darles el acompañamiento debido, la asesoría adecuada, pero quienes insistan, quienes insistan en no acatar la normativa y la defensa de los derechos socioeconómicos de la población, quienes insistan en ello, bueno, van a tener que responder de acuerdo a la ley, siguiendo los procedimientos, pero siendo muy rigurosos en el cumplimiento estricto de la ley y sobre todo en la defensa de los derechos socioeconómicos de la ciudadanía. En particular, en este centro comercial está a la venta muchos equipos electrónicos, equipos celulares. ¿Qué es lo que se ha encontrado en estas tiendas, las irregularidades, los precios, los elevados precios que podemos ver a través de las vidrieras? Este centro comercial es un referente en todo el país en cuanto a precios. Por ello, hemos venido aquí a tomar todos los correctivos que sean necesarios. Continuamos viendo sujetos de aplicación que calculan sus ventas o calculan el precio de sus productos tomando como referencia un dólar ilegal, un dólar golpista, una divisa que no está permitida esa referencia en el país y eso constituye un delito en nuestra patria. Nosotros hacemos un llamado a los sujetos de aplicación, nosotros reiteramos nuevamente el llamado a los sujetos de aplicación a ajustar inmediatamente los precios, uno de acuerdo a la providencia 0.70 y otro de acuerdo a las referencias permitidas a la divisa, porque no vamos a permitir, no vamos a permitir que se continúe con esta conducta, con esta conducta que va contra el pueblo económico, que contra el pueblo venezolano, que es parte de esta guerra económica contra el pueblo venezolano. Y aquí está el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, encabezado por nuestro presidente Nicolás Maduro, a defender, como sea, al pueblo venezolano de esta agresión económica que se pretende llevar en su contra. Así es, también nos acompaña entonces los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en esta jornada de fiscalización. Acá se encuentra el general Sergio Rivero Marcano, jefe de operaciones, para que entonces nos explique cuál es la participación de la Guardia Nacional y hasta ahora qué es lo que se ha conseguido en este centro comercial, específicamente City Market en Sabana Grande. Bueno, efectivamente, en cumplimiento de instrucciones de nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional, la Fuerza Armada, una vez más, está desplegada en todo el territorio nacional de la mano con nuestra milicia bolivariana para hacer un acompañamiento a estos equipos multidisciplinarios. Lo que hemos visto acá es una buena receptividad del pueblo que es el usuario de todos estos centros comerciales y de todos estos comercios que ven con beneplácito la participación de la Fuerza Armada, de su milicia, con funcionarios y fiscales de la SUNDE, inspectores populares, inspectores obreros, de manera que está el pueblo organizado una vez más haciendo gala de la Unión Cívico-Militar, esa Unión Cívico-Militar que tanto habló nuestro comandante supremo Hugo Chávez y que es la garantía del proceso revolucionario que bien lideriza nuestro comandante en jefe y presidente Nicolás Maduro. Y como muy bien le expresó a nuestro comandante general de la Guardia Nacional, tenemos ocho mil guardias nacionales dispuestas en todo el territorio nacional para darle acompañamiento a todos esos fiscales que ha anunciado el superintendente nacional para la defensa de los derechos socioeconómicos del país, de manera que nos vayamos aproximando hacia ese mes de diciembre tan querido por todos los venezolanos, en sana paz, y con precios justos en todos los comercios. Así es, muchísimas gracias. Entonces, palabra de general Sergio Rivero Marcano, porque también la Guardia Nacional participa en esta jornada de fiscalización que se realiza acá en City Market, en Sabana Grande. Como bien lo decía, entonces, precios elevados... ¡Gracias!